Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El éxito que ha obtenido el tema de Olivia Rodrigo, licencia de conducir, sin duda es directamente proporcional al drama que ha desatado dentro de la cultura pop. Y es que desde su lanzamiento, el público, y particularmente los fanáticos de Disney, han estado siguiendo los chismes sobre un supuesto triángulo amoroso entre la intérprete Joshua Bassett y Sabrina Carpenter que presuntamente el exitoso sencillo habría dejado al descubierto. Rodrigo y Bassett, quienes protagonizan la serie de High School Musical, fueron vinculados fuera del escenario a principios del año pasado. Sin embargo, eso no duró mucho, pues en agosto Rodrigo compartió un video en TikTok dando a entender que lo suyo con su coprotagonista se había acabado. Al poco de esto, se rumoreó que Carpenter y Bassett habían comenzado un romance, justo después de que ambos lanzaran también un TikTok en el que se les veía pasando un momento agradable vestidos como Shark Boy y Lava Girl. Sin embargo, el drama no comenzó sino hasta después del lanzamiento de Driver's License. Cuando los fans analizaron la letra y dedujeron que la misma hablaba sobre cómo Bassett le había roto el corazón a Rodrigo al cambiarla por Sabrina Carpenter, una chica rubia más grande que ella que además representaba todo lo que la hacía sentirse insegura. Como te hemos venido informando, tras esto se han visto inmiscuidos en una sonada polémica, en la que según el público han ocupado sus temas musicales para lanzarse indirectas. No obstante, aunque los últimos días parecía que esta novela adolescente de la vida real por fin estaba comenzando a quedar atrás, hoy la historia inesperadamente acaba de escribir un nuevo capítulo. El sábado pasado, el exitoso programa Saturday Night Life tuvo una nueva emisión y tal y como es su costumbre, el espectáculo, que no se pierde ni un momento de tendencia, lanzó un homenaje a la canción viral de Rodrigo. Así pues, en uno de los sketches, los humoristas del programa presentaron a un grupo de chicos en un billar hablando de lo abrumados que se sentían por lo emocional que es la letra de Driver's License. Algo que hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera porque en cierto momento uno de ellos exclama, Olivia se inspiró en Joshua Bassett, quien supuestamente ahora está con Sabrina Carpenter. Afirmación ante la cual otro respondía, sí lo sé, todo eso me hizo pensar en mi ruptura, como si yo fuera Olivia, la infeliz de mi ex Joshua Bassett y Sabrina Carpenter, el bastardo de su amante. Pues este pequeño diálogo hizo que muchísimos fanáticos de inmediato criticaran a Saturday Night Live, asegurando que la línea sobre Sabrina Carpenter era sumamente ofensiva. Sin embargo, de entre quienes mostraron su aprobación al sketch, hubo alguien que de inmediato resaltó nada más y nada menos que Olivia Rodrigo. Rodrigo, quien curiosamente cumplió 18 años el sábado pasado, reveló a través de Twitter que le había fascinado la parodia que habían hecho sobre su canción escribiendo el domingo. El sketch de Driver's License en Saturday Night Live es el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Estoy temblando. Comentario que ha provocado que una oleada de usuarios en redes sociales la critiquen y muy duramente. Los fanáticos de Sabrina están arrasando con Rodrigo por aplaudir que el programa haya llamado indirectamente bastarda a su colega, haciendo viral el hashtag Sabrina merece respeto, junto a comentarios en los que se pueden leer cosas como Olivia Rodrigo está viendo cómo le tiran hate a Sabrina. Y no hace nada cuando tuvo miles de oportunidades para decir que pararán con el hate en entrevistas. Está siendo muy egoísta al reírse de una situación donde claramente ella se beneficia. Sabrina está siendo crucificada por unos hombres, quienes la han llamado bastarda en televisión nacional. A Olivia le agrada como una mujer es denigrada. Esta chica tiene que parar. Olivia Rodrigo tirándole indirectas a Sabrina por un hombre. ¡Ja! ¡Dios, amiga! ¡Es pleno 2021! ¡Avanza! Hasta este momento, Saturday Night Live aún no ha respondido a la reacción de los fanáticos de Sabrina, pero a través de su cuenta oficial ha reaccionado al tuit de Rodrigo escribiendo Happy Birthday, mientras que por su parte, Sabrina Carpenter no ha hecho ningún comentario al respecto. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿También crees que Olivia actuó mal y que la parodia fue demasiado lejos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.